El silbatazo, vendrá Bebé, se perfila, Bebé con el chanflazo, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Saludos, generala! ¡Así le pega a Vanellín! Y sí, no es un error, es un drama lo que vive Córdoba y con esto Pumas ya lo está ganando, ¡uno por cero! Gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda, toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TuDN. Tremendo el error, no se puede hablar bien de alguien porque luego, luego cometen esto.